Está usted escuchando Radio Fórmula San Luis, XHSMR, noventa punto uno FM, con veinticinco mil watts de potencia, con estudios, oficinas, y planta transmisora en Salvador Nava doscientos setenta y ocho, Colonia El Paseo, código postal setenta y ocho tres veinte, teléfono ocho dieciocho, veintiuno veintisiete, San Luis Potosí, Grupo Fórmula, siempre de viva voz. ¡Gracias!